Sin pasado ni futuro Las hojas secas de mi voz Se mecen despacio en el viento de tu canción Pájaro azul que voló A otro lugar cerca del mismo sol He luchado y he perdido La muerte pudo más que yo Y quiso llevarse en las manos su corazón Como una flor Se rompió Como una flor Mi rosa de dolor Amor de luz que me guía Amor de luz que me envía Fuerza para resistir Noche a noche y día a día Amor de luz que me guía Amor de luz Vida mía Ángel de mi soledad Dame valor Dame tu bondad Enséñame cómo no llorar Amor de luz Todos dicen que te olviden Repiten que eso es lo mejor No saben que tú eres el aire a mi alrededor Y solo por respirar Me lleno de tu dulce claridad Amor de luz que me guía Amor de luz que me envía Fuerza para resistir Noche a noche y día a día Amor de luz que me guía Amor de luz Vida mía Ángel de mi soledad Dame valor Dame tu bondad Enséñame cómo no llorar Amor de luz Amor de luz Cuando no puedo más Grito tu nombre y me envuelve la paz Intento sonreír Si lo consigo es tan solo por ti Me ilumines el andar Con tu inmenso amor de luz Amor de luz Que me envía Fuerza para resistir Noche a noche y día a día Amor de luz Amor de luz Que me guía Amor de luz Mi poesía Ángel de mi soledad Dame valor Dame tu bondad Ayúdame en mi caminar Amor de luz Amor de luz Amor de luz Gracias.